A lo largo de este vídeo voy a explicar todas las funciones que nos permite realizar la plataforma de cursos Capacita Online. Este sistema nos permite dividir nuestro curso en varios módulos, temas o lecciones. Como vemos aquí tengo una estructura de mi curso llamado Telefonía por internet. Podemos ver que lo he dividido en varios módulos y en varios temas o lecciones. El contenido de este curso va a ser totalmente utilizando vídeos que los he subido en un canal de YouTube. Es por eso que aquí tengo un vídeo para cada lección. La estructura del curso la he dividido exactamente en 12 módulos. Como podemos ver aquí tenemos el último módulo. El sistema permite asignar varias características al momento de crear un curso. En el primer módulo como vemos tengo 16 temas o lecciones. Este módulo tiene una característica que es totalmente gratuito, es decir sin registro. La persona o el alumno que llegue hasta este curso podrá visualizar el módulo 1 sin necesidad de registrarse. Para pasar al módulo 2 hemos agregado una característica diferente. El módulo 2 va a ser totalmente gratuito de igual manera pero con la característica de que el alumno va a tener que registrarse para poder visualizar el contenido de este módulo. Es decir los 10 temas o lecciones que tenemos aquí. Además he establecido también unos extras que vamos a ir creando a lo largo de este curso. Como por ejemplo vamos a tomar una evaluación del módulo al momento de que el alumno llegue a la décima lección. Una vez que el alumno finalice la evaluación de módulo se le entregará una medalla con el fin de incentivar al alumno a que continúe con los módulos superiores. Para asegurarnos de que el alumno apruebe esta evaluación también hemos colocado una característica que nos permite colocar el sistema de cursos, es decir establecimos un temporizador a cada una de las lecciones. Cada uno de estos temas dura aproximadamente entre un minuto 30 y un minuto 35 segundos y hemos establecido dos minutos que es tiempo suficiente para que el alumno pueda visualizar todo el contenido de cada tema y así pueda aprobar sin ningún problema la evaluación que está al final y de esta manera pueda pasar al siguiente módulo que es el módulo 3. En el módulo 3, 4 y 5 solamente voy a entregar una medalla al finalizar cada uno de estos módulos. Usted puede o no entregar estas medallas, para el ejemplo he asignado una medalla a cada módulo como incentivo al alumno. Una vez que el alumno llegue al módulo 6 y complete la lección 8 va a tener nuevamente otra evaluación la cual si la aprueba se le entregará una medalla de incentivo. Como podemos ver también ya tengo establecidas las preguntas y las respuestas. A lo largo del vídeo vamos a ir creando cada uno de los cuestionarios con sus respectivas preguntas y también conociendo los diferentes tipos de preguntas que podemos plantear en un curso utilizando el sistema Capacita Online. De igual manera he establecido tiempos en que el alumno no podrá marcar como terminada cada uno de los temas y este puede pasar al siguiente. Una vez que llegue al módulo 7, el módulo 8 y el módulo 9 solamente de igual manera entregaremos una medalla como incentivo. Cuando llegue al módulo 10 he establecido de igual manera un temporizador por cada lección para que el alumno pueda visualizar completamente el contenido de cada una de ellas y así aprobar la evaluación que viene a continuación. De igual manera ya establecí las preguntas y las respuestas y también se le entregará una medalla como reconocimiento o incentivo a este alumno. Una vez que llegue al módulo 12 como vemos solo tenemos tres temas y se le entregará una medalla y a continuación pasará al módulo 12. El sistema también tiene una característica que nos permite solicitar al alumno un archivo para poder aprobar un cierto módulo, un cierto tema o una cierta lección. En este caso he establecido que voy a solicitar un archivo al alumno al momento de que llegue a la lección número 6, es decir cuando termine el último módulo 12. El alumno va a tener que subir un archivo con preguntas acerca de la plataforma Voy. Este archivo se aprobará automáticamente y así se le podrá entregar automáticamente la última medalla al alumno. Por último el alumno va a tener que contestar un examen final acerca de todo lo que es el curso de telefonía. Por último se le entregará una certificación de haber aprobado el curso de telefonía por internet.